¿Por qué me comí? ¿El de qué paro? ¿El de qué paro? Yo te amo Lo supe llevarlo, no lo logré encontrarlo, el dolor te aguardo y no pude dedicarlo Pasé mi cuota, mi sangre volvota, los mierdos me asuntan y mis ansias por ti brotan Se acabaron los sueños contigo, no aguanto más este castigo Voy a descender en el olvido, pero de tu amor quedo agradecido No te sientas afligida, todo es culpa mía, la vergüenza me corría, perdóname mi querida Me dispararon con un tardo, me empujaron contra el árbol El dolor que aguardo y no pude evitarlo, ya acabó mi música al sueño de bardo Ardí como un idiota, me convertí en un antipatriota Este dolor me provoca y esta última gota me sofoca Se acabaron los sueños contigo, no aguanto más este castigo Voy a descender en el olvido, pero de tu amor quedo agradecido No te sientas afligida, todo es culpa mía, la vergüenza me comía, perdóname mi querida Por ti yo me ardo, me convierto en guepardo, dejé de ser un gallardo y ahora soy un bastardo Tuve que pensar no me vino, con retardo como un hombre boyardo que no pudo lograrlo Se acabaron los sueños contigo, no aguanto más este castigo Voy a descender en el olvido, pero de tu amor quedo agradecido No te sientas afligida, todo es culpa mía, la vergüenza me comía, perdóname mi querida Por ti yo me ardo, me convierto en guepardo, dejé de ser un gallardo y ahora soy un bastardo No te sientas afligida, todo es culpa mía, la vergüenza me comía, perdóname mi querida Pero yo te amaba y me convierto en guepardo No te sientas afligida, todo es culpa mía, la vergüenza me comía, perdóname mi querida No te sientas afligida, todo es culpa mía, la vergüenza me comía, perdóname mi querida